Hola mis cocineritos hermosos, me da mucho gusto que estén aquí acompañándome a prepararles otra deliciosa receta. El día de hoy vamos a hacer un pollo con chile cascabel que queda súper sabroso. Acompáñenme hasta el final. Vamos a utilizar kilo y medio de pollo. Las piezas son las que a ustedes les gusten. Un kilo de tomate, esta toda la verdura que utilizamos ya deben de estar bien lavadita. Aquí tenemos dos dientes de ajo, media cebolla, una cebolla rebanada en medias lunas, tres papas, dos chiles guajillos, dos chiles anchos, aquí tengo ocho chiles cascabel, un puñito de chiles de árbol. Este es opcional, de acuerdo a lo picor que ustedes lo quieran le pueden agregar. Estos, todos estos chiles, miren yo ya los tengo sin venas y sin semillas. Y por último un poco de pimienta negra, también ajo en polvo y sal a necesaria. Bueno amigos, pues ahora sí vamos a preparar. Vamos a comenzar agregándole la sal. Vamos a salpimentar muy bien el el pollo. También le vamos a agregar aquí el ajo en polvo. Esto lo vamos a hacer por un lado y enseguida lo vamos a hacer por el otro lado. Para que nos quede bien sabroso. A ver, con esta sazonada nos va a quedar súper sabroso este pollo. Y vamos a hacer lo mismo. Miren, agregamos sal. Este es a gusto de ustedes. Pimienta negra y también el ajo en polvo. Y aquí los vamos a dejar reposar un buen ratito, unos 15-20 minutos. En un sartén con un poco de agua vamos a agregar los tomates. Vamos a llevarlos a la estufa y una vez que los tomates empiecen a cambiar de color, le vamos a apagar. Ahora vamos a pelar las papas para después picarlas. Y estas las vamos a partir y las vamos a picar así en cuadros medianos. De esta forma, miren. Que no nos queden muy grandotes. Y estas las voy a poner aquí en un plato con agua para evitar que se me vayan a oxidar. Aquí las voy a dejar un ratito mientras las voy a utilizar. Los chiles los vamos a poner en un comal. Aquí los vamos a poner a tostar. Vamos a tener cuidado para evitar que se los vayan a quemar. Nos deben de quedar bien tostaditos. Aquí por un ladito voy a poner la cebolla y los dientes de ajo. La cebolla, como ustedes saben, a mí me gusta desgajarla para que se hace mejor. Ya que si ustedes quieren pueden ponerla así, como está el trocito, pero a mí me gusta más así. Aquí vamos a estarlos cuidando y vamos a ir quitando el que se vaya tostando primero. En este sartén con aceite vamos a poner a sellar muy bien el pollo, por un lado y por el otro, que nos quede bien selladito. Nos debe de quedar, miren, bien selladito. Esto necesitamos hacerlo a fuego alto. Bueno, y ya que están bien selladito, los vamos a retirar. En este mismo aceite vamos a agregar las papas. Miren, ya las escurrí y las vamos a dejar que se doren muy poquito. Vamos a agregarles un poco de sal. Ya que está dorando un poco la papa, vamos a agregarle la cebolla y aquí lo vamos a dejar otro poquito. Ya que está lista la papa y la cebolla, las vamos a retirar. Miren, las papas no están bien cocidas, nada más están un poco doradas. Vamos a regresar el pollo aquí a la sartén. En el vaso de la licuadora vamos a agregar todos los chiles que tostamos. También vamos a agregar los tomates que ya tenemos aquí cocidos. Le vamos a agregar también un poco del agua donde se cocieron los tomates. Le vamos a agregar sal y ahora sí vamos a llevarlo a moler. Enseguida lo vamos a agregar aquí al pollo, miren. Ay, esto ya se va viendo súper sabroso. Le voy a poner un poquito de agua aquí al vaso de la licuadora para aprovechar todo lo que molimos. Bueno, ya que está todo el chilito agregado, ahora vamos a mezclarlo muy bien. Y aquí lo vamos a dejar unos 20, 25 minutos a que el pollo se cosa, que se termine de cocer. Han pasado 20 minutos que está hirviendo el pollo. Ahora vamos a agregarle las papas y también las cebollas. Vamos a mezclarlo muy bien y los vamos a dejar que hiervan otros 10 minutitos. Bueno, amigos, este pollito, miren, ya quedó listo y ya está bien sabroso. Bien, bien rico. Y como ya está listo, vamos a servir. Bueno, amigos, ¿qué les pareció este pollo con chile cascabel? Súper sabroso. Yo lo estoy acompañando con un arrocito blanco que le va de maravilla. Bueno, pues ahora sí, yo estoy lista para probar. Bueno, amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Ay, a mí ya se me está haciendo agua la boca. Este chilito quedó como a mí me gusta, muy sabroso. Yo le voy a poner un poquito de chilito en mi tortilla. Mmm. Ay, quedó súper sabroso. Si tú no lo quieres picante, no le pongas el chile de árbol. Porque queda un poquito así picocito, muy sabroso. Pero hay gente que no le gusta el picante, lo puedes omitir. A mí me encantó con este arrocito. Mmm. Súper sabroso. Se los recomiendo. Créanme que les va a encantar. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo aquí los espero en el próximo video. Cuídense mucho. Un saludo. Bye. ¡Chau! Gracias.